¡Aplausos! Estoy sintiendo y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y mal lo que no hay que alcanzar Juraría que no sé lo que quiero, pensé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de la edad Aún no es tarde, pero así me estoy sintiendo y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y mal lo que no hay que alcanzar Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y mal lo que no hay que alcanzar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y mal lo que no hay que alcanzar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y mal lo que no hay que alcanzar Que venga un gran cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte igual lo que me dejas a Cambio dolor por libertad Cambio dolor por un sueño que me ayude a continuar